¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que tenía que conocer sobre los hechos resolvió objetivamente de acuerdo a las constancias ¿Qué fiscal fue? ¿Nos podría comentar eso? El fiscal en la corrupción ¿Sería Marco Seben? ¿El señor Marco Seben? ¿Torres Amudio? ¿El abogador de Esperanza se dijo ganador? Yo creo que le toca aquí a la comisión resolverlo lo que hay que esperar las pruebas ahí están está la inocencia demostrada totalmente las constancias son muy objetivas hay una copia certificada de una carpeta que está siendo valorada aquí por la comisión del Congreso ¿Usted confía en la capacidad de entendimiento de los diputados en un proceso como este y por otra la imparcialidad con la que vayan a manejar este asunto? Mira, confío en la honestidad realmente yo creo que son gente honesta y este es un tema de más de sentido común que es una cuestión técnica y afortunadamente nuestros datos de prueba que eran importantes para justificar que lo mismo que él alega aquí ya fue analizado y resuelto y está firme porque no ha sido revocado ni ha sido de ninguna forma modificado ya se resolvió de que no hay ninguna tortura de que no hay ningún hecho ilícito y se ofertó como prueba certificada y cotejada ¿y qué pasó? que la contraparte la hizo suya aceptando que la comisión instructora lo valorara ¿eso qué tiene de beneficio para los intereses que represento? que la comisión instructora ese documento ya lo tiene que considerar como prueba a prueba porque las dos partes las estamos considerando como válidas yo espero que los diputados hoy hubo una exposición prácticamente total en audio y video del contenido de la carpeta y de por qué es inverosímil que esta persona de apellido Aguirre Garza diga que se le ponía música de reggaetón y que eso le generaba un malestar en su físico ya se terminó y se le explicó a los diputados conforme a los vitamines las declaraciones y los informes que se rivieron que eso es inverosímil y en consecuencia no es procedente ahora ya lo tienen ellos mañana serán los alegatos y después de esos alegatos la comisión tendrá que hacer fundada inmotivadamente una determinación en donde por lo menos esa prueba tendrá que valorarla para establecer si es que ya una autora dijo que no hay delito y no hay responsabilidad cómo podrían ellos decir que sí lo hay yo estoy tranquilo confío es una cosa de sentido común no hay que ser muy docto para comprender una resolución que se explica por sí sola y espero que esto se resuelva conforme a la ley fiscal dos preguntas nada más por favor procedería en contra de los diputados en caso digamos de que avalen este juicio de desafuero y se determine pues que no había elementos y aún así lo hicieron y preguntarle aquí saliendo ahorita el abogado Reyes Peralta decía que usted está pidiendo la asesoría en el desarrollo de la audiencia al exgobernador Miguel Ángel Llunes ¿esto es real? ¿se comunicó con él? ¿se ha comunicado con él? No, eso es falso ya conocemos al señor Peralta eso es mentira y segundo no quisiera yo adelantar nada yo estoy confiado la verdad se portaron los diputados amables atentos estuvieron al pendiente del desarrollo de esta diligencia contaron ellos con sus asesores que se estuvieron guiando conforme a las reglas que rigen este tipo de asuntos y todo salió la verdad muy bien se hizo un poco largo en relación a que hubo algunas objeciones pero yo confío que el día de mañana va a ser mucho más ágil la audiencia de las 11 de la mañana y la continuación de la audiencia de hoy para las 6 de la tarde ¿y usted ya no tiene ninguna relación con Llunes? ¿usted ya no tiene ninguna relación con Llunes? con permiso ¿no? 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 ¿no?